¿Te imaginas un mundo donde el dinero no esté controlado por gobiernos ni bancos? ¿Un sistema financiero sin fronteras ni intermediarios? Puede sonar utópico, pero Bitcoin podría ser la clave para transformar el dinero tal y como lo conocemos. Pero, ¿cómo? A estas alturas, seguramente ya hayas oído hablar de Bitcoin, la criptomoneda más conocida y utilizada del mundo. Pero en esencia, ¿qué es? Bitcoin es dinero digital completamente descentralizado. No depende de bancos, gobiernos ni intermediarios. Además, cada transacción queda registrada de forma pública y segura en su red, la blockchain. Nadie puede congelar tu cuenta, censurar tus transacciones ni manipular su emisión. Es un sistema único. Mientras que los dólares, euros o cualquier moneda tradicional pueden imprimirse de forma ilimitada, Bitcoin tiene un suministro máximo de 21 millones. Y ya está, nunca habrá más. Es un recurso digital finito, similar al oro, pero mucho más versátil. Además, Bitcoin no depende de la confianza en ninguna entidad central. En países donde las monedas locales pierden valor día tras día, debido a la inflación, Bitcoin ofrece algo que pocas monedas pueden, estabilidad a largo plazo. En algunos países con economías inestables, Bitcoin ya se está utilizando como una herramienta para proteger los ahorros de la inflación, como por ejemplo en Venezuela o en Argentina. Históricamente, el oro ha sido la reserva de valor más importante. Sin embargo, Bitcoin está empezando a desafiar ese lugar. ¿Pero por qué? Por su facilidad de uso. Mientras que mover oro requiere camiones blindados y medidas de seguridad costosas, Bitcoin puede enviarse al otro lado del mundo en minutos con un simple clic. Y no solo eso, Bitcoin es altamente divisible. Un solo Bitcoin puede dividirse en 100 millones de partes, llamadas satoshis, lo que lo hace ideal para transacciones de cualquier tamaño. Algo que difícilmente puedas hacer con lingotes de oro. Y quizá te preguntes, ¿por qué Bitcoin como moneda global y no cualquier otra criptomoneda? Esta es una de las claves para entender todo este tema. Bitcoin es un activo real, no un activo financiero. Su valor no depende de promesas futuras ni de entidades centralizadas, como ocurre en la mayoría de criptomonedas. Además, Bitcoin tuvo un origen limpio. Desde su creación, cualquier persona pudo participar en la generación de monedas en igualdad de condiciones, sin que sus creadores acapararan una parte de la oferta inicial. Esto contrasta con muchas otras criptomonedas, que han reservado grandes cantidades para sus fundadores o inversores iniciales, generando desigualdades desde el principio. Otro punto clave es su limitación en la cantidad total de monedas. Solo existirán 21 millones de bitcoins. Esta escasez programada protege su valor a largo plazo. En cambio, ciertas criptomonedas tienen una oferta ilimitada, lo que las hace vulnerables a la inflación y a la pérdida de valor con el tiempo. Bitcoin también es único como sistema de dinero digital verdaderamente descentralizado. Ha crecido de forma espontánea, con un equilibrio natural entre mineros, programadores y usuarios, ninguno de los cuales tiene control absoluto sobre la red. Por el contrario, los intentos de copiarlo han resultado en redes jerárquicas y controladas centralmente. Finalmente, Bitcoin es la única criptomoneda que ha demostrado ser resistente a los cambios arbitrarios. Gracias a su diseño descentralizado, nadie puede modificar sus reglas sin un consenso mayoritario. Normas como el límite de 21 millones de monedas han permanecido intactas porque todos los participantes tienen un interés común en protegerlas. Incluso cuando han surgido intentos de cambiar aspectos clave, Bitcoin ha resistido, preservando su diseño original y consolidando su posición como un sistema monetario único. Sin embargo, no todo es perfecto en el mundo de Bitcoin. Uno de los mayores desafíos es la volatilidad. En cuestión de horas, su valor puede subir o bajar miles de dólares. Esto hace que mucha gente lo vea como una inversión especulativa más que como una moneda para el día a día. Esta volatilidad impide que Bitcoin sea un activo adecuado para alojar una gran parte del patrimonio, aunque podría disminuir a medida que Bitcoin se adapte más ampliamente, acercándose a un valor más estable. Otro problema es la complejidad técnica. No todo el mundo entiende cómo funcionan las carteras digitales ni está preparado para manejar sus claves privadas. Y este punto es crítico. Si pierdes las claves privadas de tu cartera, pierdes acceso a tus Bitcoins para siempre. Casos como el de personas que han tirado discos duros con millones de criptomonedas no son tan raros como podrías pensar. Finalmente, está el tema de la escalabilidad. Actualmente, la red de Bitcoin solo puede procesar unas 7 transacciones por segundo, frente a las miles que manejan sistemas como Visa. Esto ha llevado al desarrollo de soluciones como Lightning Network, una tecnología que busca hacer las transacciones más rápidas, baratas y escalables sin saturar la red principal de Bitcoin. Y luego está su tendencia deflacionaria. Al tener una oferta limitada de Bitcoin, esto puede desincentivar el gasto y la inversión, lo que afectaría negativamente el crecimiento económico. Sin embargo, en la práctica, las personas seguirían usando Bitcoin para cubrir sus necesidades básicas como alimentos, vivienda y entretenimiento, incluso en un entorno deflacionario. ¿Y qué hay de los estados? ¿Qué piensan de Bitcoin? ¿Lo adoptarían como moneda legal? ¿Facilitarían su uso como moneda global? La postura de los gobiernos frente a Bitcoin es compleja y varía según el país y sus circunstancias. Mientras que algunos han mostrado una actitud abierta, como El Salvador, al convertirlo en moneda de curso legal en 2021, la mayoría de los países aún se mantiene cautelosa y algunos incluso adoptan posturas claramente hostiles. Bitcoin, como sistema monetario descentralizado, desafía el control que los estados ejercen sobre sus monedas y sobre sus políticas monetarias, ya que podría afectar su capacidad para financiar el gasto público, controlar la inflación y aplicar regulaciones. También ha generado preocupaciones sobre su uso en actividades ilícitas como el lavado de dinero, la evasión fiscal y el financiamiento del terrorismo. Un ejemplo interesante es la República Centroafricana, que en 2022 también declaró Bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, al no conseguir los resultados esperados, como atraer inversión extranjera o resolver problemas financieros, revirtió su decisión en 2023. En Estados Unidos, Bitcoin se considera principalmente un activo digital. Aunque no es una moneda de curso legal, su compra, venta y uso están permitidos. Con la elección de Donald Trump como presidente, se han anunciado planes para reducir las restricciones regulatorias, posicionar a Estados Unidos como líder global en la industria cripto y establecer una reserva estratégica nacional de Bitcoin. Estas promesas han generado entusiasmo en el sector, aunque aún está por verse cómo se materializarán en políticas concretas. La Unión Europea tampoco considera Bitcoin como moneda oficial, pero ha aprobado un reglamento para regular el mercado de criptomonedas en todos sus estados miembros. Este marco busca equilibrar la innovación tecnológica con la protección del sistema financiero y los derechos de los consumidores. Sin embargo, no todos los gobiernos son receptivos. China, que alguna vez fue el epicentro de la minería de Bitcoin, prohibió su minería y uso en 2021. El gobierno chino considera a Bitcoin como una amenaza a su control financiero y prefiere impulsar su propia moneda digital, el yuan digital, completamente centralizado y controlado por el Banco Popular de China. Pero, ¿es Bitcoin inmune a los gobiernos y las leyes? ¿Es imparable o indestructible? Bitcoin no es completamente inmune a gobiernos y leyes, ni es indestructible o imparable en un sentido absoluto. Sin embargo, tiene características que lo hacen extremadamente resistente. Por ejemplo, la prohibición de China solo ha funcionado parcialmente, puesto que la red sigue operando y los usuarios encuentran formas de eludir las restricciones, como usando redes privadas, VPN, o intercambiando Bitcoin de manera informal. Mientras haya al menos un nodo operativo en el mundo, la red Bitcoin seguirá funcionando. Los gobiernos pueden dificultar su adopción con leyes que penalicen su uso, pero no pueden apagar la red global. Dado que está distribuida en miles de nodos alrededor del planeta, es increíblemente difícil detenerla completamente. Para destruir Bitcoin completamente, sería necesario hackear su criptografía, lo cual es prácticamente imposible con la tecnología actual, y, además, lograr un ataque coordinado que desconecte la mayoría de los nodos y mineros, lo cual también es extremadamente improbable debido a su descentralización. Sin embargo, amenazas como un desarrollo tecnológico disruptivo, por ejemplo, computación cuántica, podrían, en teoría, comprometer su seguridad criptográfica. Aunque todavía estamos muy lejos de ese escenario. Viendo el entusiasmo de algunas naciones por el Bitcoin, como El Salvador y, más recientemente, Estados Unidos, no es descabellado pensar que en unos años podrías usar Bitcoin para comprar un coche o incluso pagar en el supermercado. Una moneda global basada en Bitcoin podría traer beneficios económicos como la uniformidad a través de las fronteras, eliminando los tipos de cambio y simplificando el comercio internacional. Los costos de transacción para pagos internacionales podrían disminuir significativamente beneficiando al comercio global. Además, el suministro fijo de Bitcoin podría prevenir la hiperinflación y fomentar la estabilidad monetaria. También, Bitcoin podría empoderar a las personas en regiones no bancarizadas o subbancarizadas, permitiéndoles participar en la economía global con solo un teléfono inteligente y acceso a Internet. Sin embargo, también hay desventajas como las presiones deflacionarias debido al suministro limitado de Bitcoin, lo que podría incentivar a las personas a acumular en lugar de gastar, desacelerando la actividad económica. Y aunque, en teoría, la deflación podría frenar el gasto, como ya hemos dicho en la práctica, las personas necesitan cubrir necesidades básicas como alimentos, vivienda y entretenimiento, lo que impulsaría el uso de Bitcoin incluso en un entorno deflacionario. Japón enfrentó largos periodos de deflación que desaceleraron su economía, pero logró mitigarlos con estímulos gubernamentales, inversión pública y políticas monetarias innovadoras. Si bien estos métodos no serían directamente aplicables en el caso de Bitcoin debido a su diseño descentralizado, podrían surgir alternativas descentralizadas, como sistemas de crédito basados en contratos inteligentes o monedas complementarias que permitan cierto nivel de estímulo económico. Cuando se alcance los 21 millones de Bitcoin minados, la minería dependerá únicamente de las comisiones por transacción para mantener la seguridad de la red. Esto podría ser un desafío si las comisiones no son suficientes, pero soluciones como un mayor volumen de transacciones, comisiones más altas para transferencias importantes y mejoras en la eficiencia de la minería podrían garantizar su sostenibilidad. Además, si Bitcoin se consolida como una reserva de valor, las comisiones serían vistas como un costo lógico para proteger un activo tan valioso. Por otra parte, los gobiernos perderían herramientas clave de política monetaria, como la impresión de dinero y el ajuste de tasas de interés, lo que limitaría su capacidad para responder a crisis económicas. Aunque también es cierto, esto podría evitar malas decisiones que empeoren las crisis. Otro de los aspectos negativos es que la minería de Bitcoin consume enormes cantidades de energía. Y si se convirtiera en la moneda mundial, su huella energética crecería sustancialmente, complicando los objetivos globales de sostenibilidad. Sin embargo, ya se están explorando soluciones como el uso de energías renovables para alimentar la minería o el desarrollo de tecnologías más eficientes que optimicen el consumo energético. Un ejemplo, a escala menor, de una moneda unificada es el euro, que facilitó el comercio y los viajes dentro de la Unión Europea, eliminando barreras cambiarias. Sin embargo, también destacó los desafíos de unificar economías diversas bajo una política monetaria única, como ocurrió con países como Grecia, que enfrentaron crisis severas debido a la imposibilidad de ajustar sus políticas económicas de manera independiente. Esto sugiere que un sistema global basado en Bitcoin enfrentaría dificultades similares, especialmente en economías más débiles. El futuro de Bitcoin como moneda global depende de su capacidad para superar sus limitaciones actuales y convertirse en un sistema escalable, sostenible y ampliamente aceptado. Si lo logra, podría redefinir el sistema financiero global, creando un mundo más interconectado y equitativo. Sin embargo, su diseño descentralizado, su alto consumo energético y la resistencia de los gobiernos plantean dudas sobre si su papel será el de una reserva de valor y sistema complementario o si realmente podrá posicionarse como el eje central de la economía global. Aunque el ecosistema Bitcoin está aún en desarrollo y tiene un gran potencial, solo el tiempo dirá cuál será su lugar definitivo en el sistema financiero. ¿Y tú? ¿Crees que Bitcoin se convertirá en una moneda global? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.